Hola y muy bienvenidos a mi canal. Os traigo un vídeo de un puff hecho con botellas de plástico y con decorado étnico. Es fácil, rápido y económico, así que espero que os encante. Lo primero que vamos a hacer es poner 5 de las 19 botellas en fila y vamos a ayudarnos poniendo gomas para que la botella no se mueva al unirlas con la cinta de embalaje. Le damos dos vueltas y tienen que quedar bien sujetas, que no se muevan. Ahora vamos a repetir el mismo proceso de antes, pero tenemos que hacer dos filas de 4 botellas y dos filas de 3 botellas. Cuando ya tenemos todas las filas preparadas, vamos a unir la fila de 5 botellas con una de las filas de 4 botellas y le damos dos vueltas. Y una vez que lo tenemos unido, le añadimos otra fila de 3 botellas. Por último, uniremos la fila de 4 y después la fila de 3, que quede bien sujeto. Ahora añadiremos el cartón, que tiene que tener el mismo tamaño que el círculo que forman nuestras botellas, y lo sujetaremos bien con cinta de embalaje. Yo recomiendo que pongáis mínimo dos piezas de cartón, porque eso hará que sea mucho más resistente. Y repetimos el mismo proceso en la base. Yo he utilizado esta goma espuma de una silla vieja a modo de asiento para el puff. Y lo he asegurado también con más cinta de embalaje. Para cubrir los laterales he utilizado un edredón viejo. Así quedará bien acolchado por todas partes. Y ahora cosemos los extremos. Como el cojín que he utilizado era cuadrado, voy a utilizar un edredón viejo para cubrirlo y así no queden huecos. Y meteremos el sobrante dentro del edredón que hemos usado para cubrir los laterales y así darle uniformidad a nuestro puff. Y unimos ambos cosiéndolos. Ahora le damos la vuelta al puff y vamos a agrapar el sobrante de edredón a la base de cartón para sujetarlo. Ya estaría toda la estructura de nuestro puff hecha y solo nos quedaría decorarlo a nuestro gusto. Yo en este caso he utilizado dos tipos de telas. Una sexta negra que es fieltro y lo único que tenéis que hacer es medir la circunferencia de vuestro puff para saber cuánto necesitáis. Dejando siempre un margen mínimo de dos centímetros para poder coserlo sin problema de quedarnos cortos. Y no importa si os pasáis de largo porque servirá para cubrir la base. La altura a la que debe de quedarse es a mitad del puff. Doblamos la parte que nos ha sobrado intentando dejar las menores arrugas posibles. Y lo volvemos a agrapar. Y cubrimos la parte superior del puff con la otra tela. Meteremos la tela blanca dentro de la negra. Yo le he hecho pliegues para que quedase lo menos arrugado posible. Y lo vamos asegurando con alfileres para que no se salga. Y lo cosemos. Ahora yo he cosido a la cenefa, que sería la parte de la tela que tiene dibujos en forma de rombo, otra tela a la que haré flecos. Ahora, para hacer los flecos tenemos que ir quitando los hilos de la tela que van en sentido horizontal. Yo, además, os recomiendo que os ayudéis de una aguja porque el proceso será mucho más rápido y fácil. Y dejamos más o menos una distancia de un centímetro de tela entre los flecos y la cenefa para que no se nos estropee. Cuantos más flecos, más gorditos nos quedarán los nudos, así que hacedlo como más os guste. Yo en mi caso he cogido aproximadamente un centímetro de flecos. Y una vez tengamos todos los nudos hechos, haremos un segundo nudo. Para ello tenemos que dividir los flecos que hay en cada uno de los nudos en dos y unir la segunda mitad con la primera del siguiente. La altura a la que yo lo he dejado es a la mitad entre el primer nudo y el final del fleco. ¡Gracias! Y listo. Para terminar con la base de nuestro puff, vamos a coger fieltro. Yo he tenido que unir dos partes porque no era lo suficientemente ancho. Y con una tiza dibujaremos la base de nuestro puff para saber por dónde hay que recortar. Y lo pegamos. Yo he utilizado silicona caliente. Y lo pegamos. Ya solo nos queda unir la cenefa con flecos al puff. Yo primero lo he enganchado con alfileres para que no se moviera y después lo he cosido. Para unir las dos partes lo único que tenemos que hacer es un dobladillo y coserlo directamente al puff. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!